Con una cantidad de más de 165 millones de pesos, rompe récord la recaudación del pago del predial en la ciudad de Mérida, en relación al 2018. Así le informó en entrevista el alcalde Renan Barrera. Hemos logrado superar por más de casi 3 millones de pesos la cantidad del año pasado. Estamos hablando de una cantidad que al día del último corte tenemos 165 millones de pesos que se han logrado recaudar en este primer mes de recaudación. Es la cifra más alta nunca antes recaudada en los últimos años. De tal manera que estaremos siguiendo con la promoción. Barrera Concha calculó que el 60% de los habitantes de la capital yucateca ya pagaron su impuesto predial. Esto al contabilizar los más de 400 mil predios instalados en la ciudad de Mérida. Estamos hablando de un universo alrededor de 400 mil predios y eso me parece que es fundamental. Si la recaudación normalmente te ha ganado de 200 millones, 220, pues prácticamente te ha ganado casi el 60%, 70% de esa cantidad ya es un poco más alto. Reportó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo.